Mi nombre es Jorge de Jesús, Higuita Lora, nativo de Urrao. Yo viví muchos años de la Cerrío, cuando había montañas cerca y todo, y que no había control de las corporaciones. Entonces, serían muchos los árboles que yo dañé en la vida. Entonces, la conciencia como que siempre le trabaja a uno. Entonces, quiero devolverle algo a la naturaleza. Una iniciativa que ha llevado a don Jorge a sanar el daño a la naturaleza y el medio ambiente por los últimos tres años, sembrando más de 300 árboles. Uno como cerrador va al monte y uno se encuentra un árbol frondoso y lo tumba. Ese árbol se lleva ocho o diez árboles en la caída. Hace un reguero. Entonces, prácticamente la selva se va acabando también. Urrao primero era maderero. ¿Y ahora qué? Ahora una sola tabla. Una sola tabla vale lo que valía una rastra de madera. Ahora no se consigue eucalipto y pino. Porque ya no hay ni laurel, ni hay cedro, ni hay quimulán, ni hay nada de eso. Tumbar un árbol y sembrar siquiera tres. Pero no. Uno no se tumba el árbol, se llevó la madera y eso se quedó abandonado en rastrojo. Porque un cedro que da 80 o 100 rastras, póngale 500 años para crecer. Los bosques son los pulmones del planeta y se están extinguiendo a pasos agigantados. La humanidad puede recuperar este daño siempre y cuando lo haga ahora mismo. Estuve en las selvas del Chocó, yo estuve en Paurabá, estuve en el Valle. Yo anduve mucho y fui líder campesino mucho tiempo también para el Carmen de Atrato. Aprendí muchas cosas de la agricultura, una delegación, un viaje que hicimos hasta el Ecuador. Estuvimos por el pasto mostrándonos las granjas donde una persona, un matrimonio, vivían a los reyes con 13 hectáreas de tierra. En estos momentos, una sola persona tiene 50, 100 o 200 hectáreas que no las necesita. No sabe para qué sirven, porque un solo terrateniente, ¿para qué todo eso? Y no le deja sembrar a nadie nada. Ni siembra ni deja sembrar. Dejemos huellas en nuestro camino. Planta un árbol y estás sembrando conciencia. Si no me destruyes te puedo dar sombra y oxígeno. Son algunos de los gritos que hace el medio ambiente y muchas de las veces no son escuchados. No siembran, por lo menos que no los dañen, porque es que he sembrado muchos árboles y me los dañan. Entonces, y que no hay colaboración ni de las administraciones ni nada para arborizar, porque si hubiera conciencia y hubieran siquiera unos 10 o 15 personas que se esmeraran por sembrar árboles, el municipio sería otro. Yo he sembrado varios arbolitos, bastante, de ahí en el colegio, en el liceo. Hay unos bastante sembrados, porque como ahí tumbaron los eucalitos, que era un árbol que estaba presentando mucho peligro para los estudiantes, entonces tuvieron que talarlos. Entonces ahora le estamos sembrando árboles frutales y palmas, que son árboles que no presentan peligro. Yo ya estoy muy viejo, muy enfermo, porque yo ya me mantengo muy enfermo. Entonces necesito de pronto que le colaboren a uno. Yo tengo el semillero, los estoy regalando, yo no los vendo, yo los regalo. Ahora los estoy sembrando. Aquí tenemos en el Monumento de la Madre, varios sembrados en la variante, en el colegio, en el acopio de los tazistas. Ahí le di a los tazistas uno para que los sembraran. Pero entonces el madroño, el marañón, las palmas, que la palma es muy bonita. Tengo limones, tengo naranjos, que son árboles frutales y que sirven también para todo. Tanto para comer, para el comercio y también para el medio ambiente. Y otra cosa que no les recomendaría mucho es sembrar el pino pátula, porque el pino pátula seca las aguas. Verá que aquella pinera de allá del frente, esa pinera estaba dejando sin agua el barrio Aleo. El barrio Aleo, el agua nace allá y el agua se ha estado secando, porque es que el pino absorbe. Y el pino larga una especie de paja y eso se vuelve un colchón y el agua no entra, no baja el agua al piso. Entonces, ¿qué pasa? Que se seca. Lo único que pide don Jorge es más acompañamiento para esta gran actividad que realiza a diario con el único fin de cumplir su sueño, sanar el medio ambiente. Encontrar personas con conciencia y que les dé por colaborar con el medio ambiente para el futuro de las nuevas generaciones, porque nosotros no miramos sino el futuro personal, no el de esa juventud que se está levantando, que les va a tocar un desierto. Gracias. Gracias.